hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo a su canal mario les saluda en esta oportunidad les doy la bienvenida a un nuevo vídeo porque en esta ocasión tenemos que revisar lo que ha dicho un ex jugador de la selecta alrededor del caso álex roldán porque miren que sigue dando de qué hablar este caso este desencuentro que hemos tenido con uno de nuestros capitanes de la selección hablamos de un ex futbolista que estuvo bastante tiempo en la órbita de la selecta disputó varios partidos yo me atrevo a decir que fue parte de una época en la que las cosas no salían nada bien digámoslo así marcó marcó una temporada una época en la selección y ha vuelto a los medios de comunicación pues para hablar un poco de este caso y dar su opinión y es una opinión muy contundente yo les invito a que pasen a escucharla a que bueno se enteren un poquito de cómo piensa él y que también hasta el final del vídeo que puedan y que también se pueden quedar hasta el final del vídeo para al mismo tiempo opinar e involucrarse un poco con el debate de este juego bueno amigos para quienes no le vieron jugar que sé que no son demasiado quizás hay toda una generación que quizás que ya no les presento a lester blanco un delantero ya de 34 años que milita aún en el fútbol salvadoreño ha pasado por águila por jocor en las últimas temporadas y que estas semanas con motivo de la fecha fifa que la selecta en caro en este mes de marzo pues pasó por los micrófonos del gráfico concretamente en el programa el mañanero y declaró al respecto del caso álex roldán vamos a escucharlo la selección es un impulso para cualquiera de cualquier país hay muchos lo usan como es y algunos ya lo están usando así y no si no sienten ese orgullo que nosotros sentimos porque no les ha costado además es tu país y nosotros tenemos hambre cuando uno se pone esa camisa cambia todo con con solo pensar en la gente de allá de estados unidos compensar la gente de aquí o sea uno está pensando cómo se sentirá esta gente al vernos ganar o cómo se sentirá la gente de estados unidos al vernos ganar también por eso uno quiere ganar y siente ese orgullo cosa que los sí pues son salvadoreños por su sangre pero no les ha costado tanto como a nosotros nos ha costado entonces ahí va donde vos decís uno no no han sentido mucho la camisa o lo usan de impulso porque la selección está en un octagonal en lisboa eligen no es que me nace sino que eligen porque tienen opciones pero las otras opciones son más difíciles claro ahí está es el impulso que te da estar entonces sólo lo usan y listo ya no ya no le meto más entonces no es que te vengan a ofrecer el proyecto o sea si te vienen a ofrecer porque uno no tiene que no importa cómo esté yo voy si es la selección aunque esté el proyecto ahí a mí no voy si es mi país entonces siento que si es como que esté buscando un empleado una empresa que que no le nazca ir que no tenga esa pasión de 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 poder estar en esa en esa empresa de él casi lo mismo en el fútbol y eso es lo que es lo complicado y hemos entrado a un momento en que queremos contar con jugadores más de allá con el que no tanto aquí que aquí si hay talento como dice que el problema es que el talento lo cortan a ese es el problema no es no hay una continuidad la verdad la verdad creo es un tema que no va a terminar tan fácil y es algo que es muy difícil de juzgar porque hablamos de jugadores que han tomado decisiones muy personales y cuando se trata de eso pues la ambigüedad se presta para para cualquier cosa además en el país hay una primero una concepción de parte de la gente de que la selección es como el ejército o es como no sea un deber o un llamado superior a todo yo realmente no estoy tan de acuerdo con eso pero si hay muchas muchas personas que consideran la selección como lo más sagrado en cuanto a llamados de la también que muchos futbolistas salvadoreños también tienen a la selección como lo máximo que lo que se puede aspirar de ahí que el éster dice en referencia a álex a eric no les ha costado lo mismo llegar a la selección como muchos jugadores que militan en nuestro país que están en nuestras ligas que han sido formados con sus virtudes y sus defectos en nuestros campeonatos y de ahí puedo entender que el éster pues exprese cierta molestia vamos a repasar también las palabras de david doniga hace unos días luego del empate contra bonaire eso es lo que decía el entrenador cuando le preguntaban nuevamente y yo creo por última vez por roldán por zabaleta y esos futbolistas que no habían integrado a la convocatoria de este mes ayer álex soldán anunció su retiro de la selección nacional qué opinión tiene sobre eso pues tengo la opinión de que tenemos aquí a 25 que estamos intentando que vengan todos porque por condicionantes no puedo estar contando con la nómina total en los 50 60 futbolistas que hemos visto a lo largo del proyecto desde que estoy yo en el que tienes a todo el mundo con ganas de venir muchos se tienen que al fuera un montón de jugadores seleccionables que todavía estamos siguiendo que tiene opciones de venir y esos son los que a mí me dan merece la pena hablar de ellos los que quieren venir los que tienen ganas los que tienen ilusión los que están aquí los que están sufriendo tres días de entrenamiento en condiciones que no son sencillas por el frío por los horarios por la llegada de compañeros de manera de goteo constante que no nos permite preparar los partidos de la mejor manera eso es esos son los jugadores por los que yo quiero luchar y por los que yo quiero hablar lo tiene muy claro el técnico en cuanto a enfocarse en los jugadores de los que sí puede disponer me parece justo me parece válido y ojalá pues pueda mantener esa coherencia porque seguirán preguntándole estoy seguro de si va a incluir estos jugadores y algún día va a reconciliar va a tratar de regresar con ellos yo la verdad tal y como veo el asunto es un tema muy personal de los jugadores veo muy difícil tratar de convencerlos y estoy de acuerdo en el sentido de enfocar tus energías en los que sí puedes controlar y en las cosas que sí dependen de ti en enfocarse si en los jugadores de los cuales puedes echar mano por muy buenos que sean los jugadores que se han bajado del barco por muy decisivos determinantes que puedan ser si estos han tomado una decisión pues hay que respetarla y hay que ser fiel también a las decisiones que uno toma eso tiene que ser así me parece pero ustedes opinen amigos este es el momento para que ustedes se involucren en el tema de su like compartan a sus amigos si les ha gustado el contenido y no olviden que nos encontramos en un próximo vídeo adiós